Y verga, el otro día cuando salió la fake news de lo de Lil Supa con el pana, del beat, todo el mundo enloqueció porque qué bolas, es un tema muy delicado, hay que borrarlo y tal, no sé qué. Claramente quedó en evidencia que no estamos preparados todavía para tener a la prensa rosa pendiente del rap venezolano. Coño, hace un par de días vi un clip de alguna entrevista que le estaban haciendo al pana Jack Russell, en donde él comentaba que como que al rap venezolano nuestra vaina le hace falta. Lo que yo entendí es más farándula, es lo que viene siendo la prensa rosa. Eso en Venezuela, o sea, aquí en Latinoamérica creo que no se trata ese término, eso es algo muy de España, pero allá la prensa rosa es una mega industria que todo lo que toca lo pudre. Yo pude vivir eso allá y si tú observas allá el rap no está metido en la prensa rosa porque es horrible, es una vaina que destruye. Entonces, yo entiendo que sí los artistas necesitan como esa visibilidad, esa exposición, ese tipo de vainas, pero estoy convencido de que todavía no estamos preparados. ¿Por qué? Porque la prensa rosa no va a ser lo que tú quieres, no te va a hacer el chiste, no te va a ser, ay mira, vimos a Capella aquí, ay mira, vimos a no sé quién allá, vimos a Lirzupa que se bajó un metro. Eso no va a ser la prensa rosa. La prensa rosa es un monstruo que se alimenta de la mierda y de los likes. Ahora, antiguamente era el rating en la televisión y para que eso suceda, ellos hacen lo que sea, lo que sea, inventan lo que sea. Y verga, el otro día cuando salió la fake news de lo de Lirzupa con el pana del beat, todo el mundo enloqueció porque qué bolas, es un tema muy delicado, hay que borrarlo y tal, no sé qué. Todo el mundo, todos estos son unos reporteros de mierda porque toda la gente, mucha gente se cayó por ahí para abajo con eso. Pero eso es lo que hace la prensa rosa, de eso se trata, ellos quieren likes y polémica y así es que lo consiguen. Entonces, claramente quedó en evidencia que no estamos preparados todavía para tener a la prensa rosa pendiente del rap venezolano. Esto es solo mi opinión porque he podido observar cómo han reaccionado a ciertas cosas que han pasado en el rap venezolano y porque tengo, cuando yo empecé mi carrera y todo eso lo empecé en España, fueron ocho años allá y tengo un máster de la prensa rosa y créanme, eso no es algo que necesitamos ahora mismo. Yo siento que ahora necesitamos un poco más de organización, de que esta vida se tome un poco más en serio, de que evolucione un poco el sonido, ya basta del sonido under, que yo sueno feo porque ese es mi estilo. Para que el rap evolucione tiene que sonar mejor y para que suene mejor tenemos que olvidarnos de esa idea que está bien, es la cuna, es todo. Pero a mi base eso fue hace 50 años, hay que evolucionar y el sonido es una cosa que ha evolucionado. Entonces, para que el rap evolucione yo siento que una de las cosas que tenemos que hacer es tomar un poco más en serio eso del sonido para que suene un poco mejor y ponernos serios con el tema de los conciertos, de los toques que traten bien a los artistas, de que no nos traten como perros, etc. Y pienso que por ahí es un paso un poco más cercano a donde estamos ahora y que puede ayudarnos a dar ese saltico que necesitamos para subir de peldaño. Y bueno, ya si después viene la prensa rosa que tarde o temprano termina llegando, llegará, pero creo que vamos a estar un poco mejor preparados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.